¿Y se debe desmontar en todo caso el puerto de Salabero y Molón? No, eso sería parte de la solución. Definitivamente no, 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 no lo plantea así el estudio, el estudio lo plantea. El puerto de Salabero sigue funcionando, pero al mismo tiempo hay que hacer, hay que hacer, tendrá que plantear alternativas que no las conozco. El presidente regional José Murgia no supo precisar cuál sería la mejor alternativa para solucionar definitivamente el problema de la erosión costera. Asimismo se mostró en contra de una posible reubicación del puerto de Salaberry. Como se conoce la desproporcionada extensión del Molón retenedor de arena, agudiza aún más el problema. La solución definitiva va a plantear muchas cosas, porque la solución definitiva tiene que plantear, por ejemplo, qué acciones se tiene que hacer para que el puerto de Salaberry sea operativo, y al mismo tiempo reestablecer el equilibrio sedimentario. La autoridad regional supervisó de cerca los trabajos de enrocados que se vienen realizando en los balnearios de Buenos Aires y Las Delicias. En el primer caso dijo que se ha avanzado en un 60%, mientras que en el segundo las labores recién empezarán en 15 días. En tanto, los vecinos de Las Delicias han optado por abandonar y vender sus viviendas, tal como lo muestran estos anuncios impregnados en las paredes de diversos inmuebles. En realidad la mayoría han abandonado, porque yo vivo por esa parte. Han dejado de se ocupar, la mayoría han tirado, porque la playa está así bajita. Muchas familias están vendiendo incluso sus casas. Claro, muchas familias están vendiendo, están que se van a otro sitio, por el temor, porque han venido, han movido toda la tierra, han movido las piedras que estaban puestas bien, y ya lo dejaron en plano. Y los trabajos de emergencia van a tener la virtud de dejar por cada metro lineal aproximadamente unas 15 toneladas de piedra. Los vecinos afectados por la erosión costera exigieron a las autoridades una inmediata solución al problema, pues esta angustiante situación data desde hace más de 40 años. El trabajo aquí en Las Delicias comprende prácticamente todo este tramo, todo este tramo hasta... ¿Cuántos kilómetros habrá ahí? Aquí son aproximadamente, aproximadamente son 1800 metros, casi dos kilómetros, porque hay que hacer la parte correspondiente al lado norte. Según José Murgia, la demora en los trabajos y posterior enrocado del balneario Las Delicias se debe a problemas administrativos. En esta zona, al igual que en Buenos Aires, se deberá enrocar dos kilómetros aproximadamente.